Pero antes quisiera escuchar Cumbia. ¿Querés escuchar Cumbia? Y de la buena. ¿De la buena? Sí. ¿Y entonces quién la presenta? Usted. No, el conjunto, digo, la banda. Fuerte el aplauso para recibir en este escenario a Calo Cumbia. ¡Vamos! Calo Cumbia Bueno, ahora sí. Buenas tardes, Médano. Buenas tardes, gente. Médanos. Arriba las manitos, todo el mundo. Eso es. Qué gana que teníamos de venir, ¿eh? ¿Tienen ganas de cantar un ratito? Eso. Nada, no se escucha nada. ¿Tienen ganas de cantar un rato? A ver si nos ayudan. Dice así, escuchá. Si quieres, bota mis cuadernos. ¿Cómo? Si quieres, prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos. Ni los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo. ¿A qué? ¿A no poder? ¿Y cómo dice a él? A ver. Tú y yo pasamos de cierto o de nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puede mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca. Y los caminos no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y todo el mundo con la mano arriba, arriba. César, bailando eso. César, bien arriba, ché. Y dice, dice. Llévate el tapete. Llévate mi vida. Que a la gracia de juguete. Llévate la parte de la misma semana. Y a ver si me ayudan. Y a ver si me ayudan. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y cumbia, cumbia. Suena, suena. Calo. Y cántalo, bailalo. Y yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esa hora. Por más que sé que le decís lo mismo a mis personas. No digas que me amas a la noche y de día me odias. Que eso no está. Y como dice, a ver. Que no te voy a mentir. Que me va bien de nuevo. Los culos los trago. Las giras los sellos. Pero pasas enfrente diciendo que muero. Y te digo de nuevo que no te voy a mentir. Que me va bien de nuevo. Los culos los trago. Las giras los sellos. Pero pasas enfrente diciendo que no. Y el que la sabe. La canta. Dice. Que. Que te voy a mentir. Esa. Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros. Por más que no exista un nosotros porque no pasaría. No era el solo que quería. Y la mano arriba. La mano arriba, arriba, arriba. Dice así. Y escucha. Y escucha. Arriba, arriba. A ver si la sabe. Arriba. ¿Me ayudan? Dice. Va usted. Solito, eh. Solito, solito. Dice. Dice. Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Dice. Arriba. Pero esa estrella es tan distana. Ahora sí. Que juro que me lo guardo con dolor que me sangra. El corazón. Y cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero ya no sé si me apretas a ti. Y como dice que te. Me daría. ¿Sí qué? Ay, que no puedo ni. Y mirarte que lo que es con por completo. Y que eres el centro del cosmos. Mi universo paralelo. ¿Qué me obligo a? A gritarte que te quiero, que te quiero. Y a ver las palmas de todos. Mi universo para. ¿Cómo? Y me daría tan vergüenza. ¿Qué? Y que no puedo. ¿Qué es lo que es con por completo? Y que eres el centro del cosmos. Mi universo paralelo. Que me obligo a no gritarte. Que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Y fuerte el aplauso. Arriba, 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 che. Eso, muchísimas gracias, che. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé qué estamos. Estamos como en un mix. Más o menos. Bueno, les queríamos avisar que al final se suspendieron todos los shows. Vamos a tocar nosotros hasta las 12. No, mentira, mentira. Bueno, ¿están para mover un poquito la cintura? Sí, se pueden ir parando un poco también. Acá recién a Larry no le funcionaba mucho. Estaba con medio, estaba medio brasil. A ver, escuchá, escuchá, ¿te suena? Y con la mano arriba. Manito arriba, arriba. Sí, sí. Eso. Y ahora todos. Estaba bailando, che. Mueva, 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 mueva. Y ahora quiero ver las palmas arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Eso es. Estabamos parando de las reposeras y empezamos a bailar, a bailar. Y eso. Y como dice, a ver. Y como dice. Y me fui pa'l baile y me emborraché. Miré una chica, me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda y una taguita que se le vio. Esa gordita, esa gordita que me enloqueció. Y a ver por acá. ¿Cómo dice? Lo cantan ustedes. Arriba, 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 arriba. Sí. ¿Y de qué? Me enamoré. Me enamoré. Eso. Me enamoré. Y de flote, bebé. De esa chica me enamoré. Y dale que seguimos, dale, dale que seguimos, dale, dale. A bailar esta tarde, sí. Te quería cumbia. Eso. Palmas arriba, a la palma, a la palma, a la palma. ¿Me ayudan acá? ¿Allá también? Dice así. Cuando te veo, mi amor, se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Cuando te beso, mi amor, siento como una electricidad que me ocurre por mis venas hasta llegar al corazón. Y lo cantan ustedes. ¿Qué? Porque estoy enamorado de ti y quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con la buena y pasión. Yo no quiero perder. Ustedes, ustedes, ¡arriba, arriba! Porque te amo, soy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca antes con otra mujer me he sentido. Porque te amo, soy aquí, porque a tu lado me siento feliz, porque el amor que tú me brindas, vives en mi corazón. Dice, porque te amo. Y ahora sí, a ver si me ayudan con las palmas, todos me danos arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, che. Y la mano arriba, che. Dale, que seguimos. Eso. Bailando. Arriba, 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 arriba. Muy bien acá, che. Acá también, eh. ¿Ya saben? Sí, ¿no? Y hoy te veo arreglada. Porque ya no queda nada. ¿Y qué? A ver. Dime, no, amor. ¿Qué qué? Arriba, se agite, che. A ver, allá atrás. Tu mirada me hipnotiza. Ahí está, arriba, arriba. Yo recuerdo tu sonrisa. Eso. Y encima, mi nuevo amor. Bueno, ahora sí. Te parece bastante. Allá atrás, acá atrás, acá atrás. La cantan ustedes, ¿cómo dice? A ver. ¿Qué? La miró. Y hoy besó su boca y más. Y una vez más. Y una vez más. ¿Cómo? ¿Cómo? De joda en mi cama. De allá que me ama. Y encima su amor. ¿Qué? Se parece más a ti. Eso, 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 eso. Y fuerte el aplauso, el aplauso. Eso, fuerte el aplauso para los músicos, che. Y la mano arriba. La mano arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? A ver. ¿Ya saben? La cantamos todos. Arriba, me danos. Va solita esta, eh. Dale. ¡Qué locura fue! De ustedes nos enamoramos. Ay, 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 ay. No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Y estoy sufriendo como un niño. Dime dónde está el cariño. Que te superan En tu vida Fui fuquete más Me abandonaste A sangre fría Y se me gustó Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Ya todo terminó Mi amor te digo adiós Mi camino es diferente Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que sean felices Lo cantan Que ustedes sean feliz Y ustedes arriba, arriba, arriba Como decían Que lo acuro Vamos a hacer arriba, che Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sospechar Ay, 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 ay Y ahora sí fuerte el aplauso Para los músicos, che Que lindo Vamos con algo más nuevito A ver si la saben Dale, dice A ver ese salseo Para mover esas cadenas Un, dos Arriba, arriba, arriba Hasta noche Adónde están las mujeres solteras Hasta noche, che Una vez me desperté Una vez me desperté Tú estás acá a mi lado Y dice Hay que hacerte Por fin esta historia Se ha acabado Luego me despedí Y no te dije ni story Y ahora estoy con una moja Que tú con solo una story Voy a romper el party con tu mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena ¡Arriba, che! Estamos pesados corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo De a cinco, la noche, ya soy a uno Desde esa fecha no me queda ninguno Y tu company Me hice reviso pa' romper la discoteca Pa' no ser rivales que fuman pa' que prendan Y así que se queden los valsos en la puerta Esta noche pa' zaparnos bien, perra Esta noche métele, DJ porfa, súbele Todo está mirándote Bebé, tú estás muy bella, te sacaste La noche es de esta paleta Y hasta abajo, hasta abajo Toda la noche entera La vida es una, no nos espera Todo seguro pa' no perrear Para hasta abajo, bebé, sin pena Voy a romper el party con dos, mi nena Y llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos flores pesados corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo De a cinco, la noche, ya soy a uno Desde esa fecha no me queda ninguno Y todos dicen ¡Vamos! Toda la noche en la cena Suena la ley, mi panora, su baby Que se queden la mitad con su risa Y dale que seguimos Sube, sube Sube Y la luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y desde yo ando buscando la oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero, pero pa' serte sincero Solo quiero de vestirte Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que se afina, pero que si yo la toco se convierte en lo va Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que se afina, pero que si yo la toco se convierte en lo va Ella no se sale como chico Black Black, alejándote de lo que quiero morderte Tiene 21 y yo que fuego Black Jack, lo que se hace por ti Porque es fina, elegante y más deportiva, me encanta cuando me habla, cuando me mira Ya saben, el ladito es la dueña de la esquina, me sube la autoestima siempre que la tengo encima Oye mi gatita sale sola, 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 lo prende y también toma, toma, toma Lo intimidaba toda, 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 esa gata hoy la convierte en lo va Y por tus ojos me muero, pero pa' serte sincero Solo quiero de vestirte Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que se afina, pero que si yo la toco se convierte en lo va Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que se afina, pero que si yo la toco se convierte en lo va Lo va, lo va, lo va Escucha, a ver si saben esto y nos ayudan un poquito más Bien fuerte el grito de toda la gente de MEDALOS Porque nuestro amor lo dejaste tirado Y entonces Y no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pasame esta botella Porque otra boca voy a besar Y hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Y ya no juzgues me excusas Si ese poco a ti te gusta Dame así A parte tuya Ya no te quedes confusa Y ahora te pude Ahora Ahora hay otro en tu vida ¿Qué, qué? Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar Arriba, arriba Y una vez más Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pasame esta botella Porque otra boca voy a besar Dice Oh, se muere en el bar Dice, dice Oh, lo beso en el bar Oh, se queda en el bar ¿Por qué? Porque otra boca voy a besar Oh, se muere en el bar Oh, lo beso en el bar Oh, se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Y cortame todo Antes de esta quiero escuchar Ni bien arranca el tema Si la conocen El grito bien fuerte de todos esta noche Arriba Escuchá Fuerte, fuerte, fuerte Y arriba Eso Y la cantan conmigo A sola, dale Y que ni vas a ver ¿Qué? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Llora Y ahora te voy a hacer la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo Tus ritos Diciendo que yo era tu turrito ¿Y qué? Y ahora te voy a hacer la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo Tus ritos Diciendo que yo era tu turrito Y ahora sí Hace solo La palma, la palma La palma Allá arriba Y dale que se termina O no se termina nada Y fuerte ese aplauso Arriba, che Bueno, ¿nos vamos? Ya estamos, ¿no? ¿Ya estamos para irnos? ¿Cómo que no? Ay, Dios Hacemos alguna ¿Qué otra más? ¡Esa! ¿Una picada quieren o una tranquila? Están todos picados Chihuahua en chas, eh Bueno, a ver si la saben Esta nos ayuda Ey Pero pará, pará Si la hacemos la pudrimos, eh Nada que tapar Y que los caglear Y ellos vienen después Ahora estamos nosotros Dale, vamos Escuchá, dice Y que explote menos Dice Y lo ochero Y hasta la luna asomándose El cura que habla por la TV Me dijiste, pásame a buscar Solo pienso en no verte más Y yo te pido, por favor No me busques Que oso lo tenés ¿Qué? ¿Cómo dices? Tengo un tic Y me dijeron que no hay nada igual ¿Cómo? Así todo Arriba, che Se vino Dale, dale Dale, pelado ¡Cómo! Se quejan si la noche no es larga Y las chicas se te dejan Si el tinto se acabó Y ahora sí, quiero ver Las palmas de todos Esas palmas de arriba A las palmas, a las palmas, a las palmas Lo cantan ustedes Y que explote fuerte, che ¿Qué? Dice Dame más tinto ¿Cómo? Arriba, arriba Dale, pelado Eso Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Si el tinto se acabó Y escuchá ¡Eso, Tavi! La saben también, ¿no? Estamos todos de acuerdo Que la conocemos todos acá Nos preguntó Coldplay A ver si la podíamos hacer hoy Dice Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Ahora ya Dice Corra para caer Lentamente Soy un espíritu Un espectáculo ¿Cómo, cómo? Quiero en mi lado Descarrándote Y acá Que explote, que explote Todo el mundo arriba ¡Arriba! ¡Sí! Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré ¿Cómo? A través ¿De qué? Perseana americana Y sos una joven Agradable En el instante previo Y es como un desastre Es una necesidad Más que un deseo A ver si me ayudan A cantarla bien fuerte Todos ustedes allá Dejamos al borde De la jornita Y casi, casi Casi a punto A ver la gente Miganos No sientas Miedo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar Y como dice A usted Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber ¿Y qué? Solo así ¿Qué? A través de mí Perseana americana ¿Qué era así? Con la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma ¿Qué? Reche Fuerte ese aplauso Muchísimas gracias Bueno, ahora sí ya estamos Bueno, ahora les pagamos Che, bueno, nada Antes de seguir igual Queríamos agradecer al municipio de Villarino Que nos invitó Estamos recontentos, recontra contentos Desde el momento 1, 0 Que nos ofrecieron venir acá Es hermoso Medanos Y bueno, nada, estamos muy contentos de poder estar acá Gracias al sonido también, espectacular de primera Y bueno, a todos los chicos allá atrás Un aplauso Un aplauso para el sonido Fuerte el aplauso para el sonido y todo La administración Bueno, hacemos la última y nos vamos entonces ¿Parece bien? Hacemos la última, gente Antes de despedirnos, nosotros somos Calo Cumbia Un grupo de Bahía Blanca Pueden seguirnos en redes sociales Instagram, Youtube Bueno, nada, nos estamos viendo por ahí también, supongo ¿Están listos para cantar una más? Bien picada, picada, picada Pero aposta que se pica Ahora sí Bueno, pero que la canten, es verdad Dale, vamos con eso entonces, amigo, dale ¿Cómo suena esa viola, che? ¿Me ayudan? ¿Estamos listos, Medanos? ¿Sí? Dice Siento el calor ¿De? ¿Dónde? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Estrella fugaz Que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor Con tu amor Es sensual Cuanto me das Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma Y haz el ritual Y haz el ritual Llévame al mundo Y lo cantan ustedes ¿Dónde? ¿Cómo dice, gente? Y lo cantan, mea, no fuerte ¿Cómo dice? ¡Arriba! ¡Colo! ¡Ven! En algún lugar Voy a buscar Una señal Una pasión Y una vez más Una vez más ¡Ustedes arriba! ¡Cómo, cómo! ¡Cómo! En algún lugar Voy a buscar Solo el amor Que tú me estás ¡Dice! Te has llorado ¡Muy a suerte! Una más Una más Y hace frío Y estoy Hace tiempo Que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Qué? Que tengo un cohete En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué ser ¡Dice! De otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos ¡Eso! Mil horas Y como un perro ¡Dice! Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste ¡Loco! ¡Estás mojado! Ya no te quiero Y en el circo Vos ya sos Una estrella Una estrella roja Que todo se le imagina Y si me preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor ¿Y qué? Y vos estás tan blanca Que yo Y lo cantan ustedes A ver, ¿cómo dice? La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Y lo hagas Y lo hagas Y como un perro ¿Y qué pasó, Javier? Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Estas Ya no te quiero Ya no te quiero Gracias Muchas gracias Fuerte, fuerte Ese aplauso Para los chicos De Calo Cumbia Uy, cómo lo están pidiendo Estamos para hacer una más Si vos me lo permiten Estamos para hacer una más Trajeron buenos recuerdos Con temas De nuestra época De nuestra época Claramente De nuestra época Para todos Para todos No sé ¿La gente quiere otra? No, no me convencieron ¿Quieren otra? Ahí va, chicos Pero la tiene que romper La rompen Que se pudra Bueno, hacemos la última Entonces Y nos vamos Gracias Eso Vamos a bailar Bailar Me gusta más No, no vamos nada Coque Bueno, dale Vamos con la última Eh, dice así La arranco tranquila Bueno, dale ¿Me ayudan? Arriba, arriba Dale Ustedes también A velar, eh Dale, dale A ver Eso ¿Escuchá? Dice así Arriba, arriba, arriba A ver si me ayudan En la última Nos despedimos Nos vamos así Bien fuerte Me extrañarás Mujer ¿Cuándo? Y llorarás Amor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me extrañarás Mujer Cuando te ensalas Y a vos te pides Volver Y llorarás Amor Cuando en el cerebro Me dejaste retirado Ya estoy descontrolado Y ahora que ya estoy Repiso Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me pides Yo ya no te quiero ver Me tengo otro cariño Yo ya tengo otro querer ¡Como! Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer 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 No te quiero ver Dice, dice Y todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer No te quiero ver Seguimos con la mano arriba La mano arriba Sí, sí Y en base Dice ¿Qué pasó con el qué? Esa La casa se fue Y te ha dejado ilusionar No me importa saber Que sola te quedas Yo te lo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Dice, dice Te pintaron pajaritos en el aire Y te juraron Fueron pa' tu amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Y estás sintiendo lo que algún día me hiciste Y aunque te duela, nena, de tu pena Yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco Y te salió de negro Lo mereces Y en la relación nos toca sufrir Y así como sufrí yo por ti Uy tantas veces ¿Cómo? Te lo mereces Y no, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Con quién? A ver allá atrás, gente Yo te fui Y te ha dejado ilusionar Y no me choca saber Que sola te quedas Yo te lo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Y escucha, escucha, escucha Dale Una guacha piola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada ¿Cómo? ¿Y ella? Ella se descontrola Cuando estamos Y cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Sí, sí Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me zorrea Porque quiere Porque quiere Y caliente ¿Qué? Y le gustan los pibitos juguetones ¿Cómo? Le cabe hacerlo En muchas posiciones Y se muere Porque quiere Y ahora sí A ver cómo dice usted Fuerte, fuerte Y una Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Y dice, arriba Che Mujer, yo te amo ¿Cómo? Y por favor Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Arriba El beso hoy es tan lindo Y por favor No tengas miedo Porque los dos nos queremos Y sin querer Me enamoré Me ilusioné Y ese corazón No romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor Te juro que ¡Olé! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mujer Agarra mi mano Y ahora sí Cortame Y hacemos la última ¡No fuimos! ¡Olé! Y te escapa de mi brazo ¡Cómo! ¡Cómo! Y te metes en Así como si nada Te metes en mi corazón Así como si nada Y te metes en mi alma ¡Dale! Así como si nada ¡Arriba ¡Cumbia, cumbia! Y suena calor ¡Cántalo! ¡Báilalo! Y bien fuerte ¡Qué nos vamos! ¡Dale, dale, dale! Te escapan de mi brazo ¡Cómo, cómo! Y te metes en mi alma arriba, che Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada A ver, se me ayudan a ir todos hasta abajo Así como si nada, che Y pase lo que pase, digan lo que digan Yo viviré contigo toda esta guerra vida Pase lo que pase, digan lo que digan Yo viviré contigo toda esta guerra vida, dale De repente tú te metes en mi alma Así como si nada Y de repente tú te metes en mi corazón Se metieron en nuestro corazón Arriba gente, dale Fuerte ese aplauso, che Te metes en mi corazón Dale, dale Y ahora sí Un, dos, tres, dos Y nos vamos Muchísimas gracias Este fue el show de Calo Cumbia En vivo Gracias Fuerte el aplauso para Nico y Jime Nico y Jime Ivo, Clemente, Tommy y Agustín Son Calo Cumbia Tremendo chicos Aplausos para Calo Me encantó Aplausos, aplausos Arriba, arriba, arriba El primer grupo que escucho Último tema Seis canciones enganchadas Unos capos Fuerte el aplauso Para Calo voy a hablar Con unos crack Unos crack Muy bien Me encantó El 5 por 1 metieron 5 por 1 también hay que hacer precios Está bueno Metemos el último tema 5, acá te cae el 5 por 1 Muy bien Vamos Calo, me encanta Bien por Nico y Jime Las voces y el resto de la banda Ivo, Clemente, Tommy y Agustín Que se lucieron metiéndole muchísimo ritmo esta noche Bueno, yo quedo Cada vez más gente Mirá, esto está lleno, lleno, lleno chicos Tremendo Tremendo Che, ¿a quién estarán esperando que vinieron tantos? ¿A quién están esperando? ¿A quién? Acá están esperando a Tapari No, Larry, Larry Larry o Tapari Larry o Tapari Larry, dijeron Larry Larry No, Tapari Tapari ¿Está confirmado? Tengo cómputos Tengo cómputos para la foto A ver 350 personas para Tapari Fuerte el aplauso Muy bien, ¿eh? Y para usted ¿Cómo estuvo Larry? Para los Caligari 320 personas para los Caligari ¡Bien! Para mí ¡Bien!